En la causa del BID, la situación de Cavallo, ¿cuál es? El tema es el siguiente. En su indagatoria, el ex gerente general del BID, Roberto Cataldi, habla de que en agosto del 95 hubo una reunión en la que participaron él con tres funcionarios, Pendaz, Macarone y Cavallo. En esa reunión se hablaron de ciertos temas que manifiesta Cataldi. Se les tomó declaración a las tres personas y habiendo contradicciones entre los dichos de Cataldi y los de ellos, se ordenó el correspondiente careo entre cada uno. Esta es la situación, no hay ninguna otra situación que no sea esta. ¿Esto puede implicar un careo del doctor Cavallo con Cataldi? Sí, sí, está citado para el lunes 21 el careo en el curso de la mañana. En este caso el doctor Cavallo está asistiendo como testigo o tiene algún tipo de imputación? No, no, como testigo. De lo que salga en el careo, ¿quedará la posibilidad o no de ver si queda como testigo o hay algún tipo de imputación? Eso no le puedo... es ciencia ficción, digamos. No se puede decir antes de ver qué es lo que se dice en el careo. Gracias. 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 Gracias.